Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo ¡Hueva! Y este tema se va Con mucho cariño y respeto Para todas las dinestías pedrazas Y esto dice ritmo San Juanero Peñonero Puebla Todas las mañanas canta el pájaro Quintondre Por todas las costas de mi tierra Sabanero Todas las mañanas canta el pájaro Quintondre Por todas las costas de mi tierra Sabanero Tanto en el monte en la pava con gona Soy en su lamento y se parte en la heladera Tanto en el monte en la pava con gona Soy en su lamento y se parte en la heladera ¿Qué señores? Canto en el monte la pava con gona Hoy es un lamento y se pasa en la heladera Canto en el monte la pava con gona Hoy es un lamento y se pasa en la heladera Con ritmo y sabor señor Hoy presente en la dinastía Casas En Titanio Records A ritmo de tambor Huelva Toda la mañana canta el pájaro puntondre Por todas las costas de mi tierra sabanera Toda la mañana canta el pájaro puntondre Por todas las costas de mi tierra sabanera Canto en el monte la pava con gona Hoy es un lamento y se pasa en la heladera Canto en el monte la pava con gona Hoy es un lamento y se pasa en la heladera Ladera 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 Queremos agradecer a toda la familia Que nos ha apoyado siempre, siempre, siempre Hasta el último momento Mi gracias Titanio Records Y estos se van Hasta Colombia la bella A ritmo de acordeón Y de nuevo La octava Lul, lul, lul De choche, casa Y corrimos amor señores Hasta nuestro bendito Melchon Ocampo Arrimos San Juanero Peñonero Para la familia Jiménez García Hasta Tutitlán Y todos los clubes de fans De la octava luna Con mucho, con mucho, con mucho, con mucho amor Báilale 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 Sabroso Con la octava Lul, lul, lul De choche, casa Para mi compadre Eñone Y el Drácula presente, mi hermano Y gracias, y gracias Titanio Records La octava luna Ha, ha, ha Arriba Que el Drácula Ciudad S por El Drácula La octava Incluso Tiza Y Haz V pesos Altava luna Termina Ag cheap Tall La octava S во